No vi muy bien Naruto, y me refiero a que no vi muy bien Naruto porque... Porque no lo viste, no lo viste. La verdad es que conozco las peleas principales y conozco la historia muy... Creo que con relativa, o sea, como que sí la conozco bien. Pero realmente que me sentara a ver cada uno de los episodios canon de la serie, no lo hice. Y la razón es que cuando empecé a los 13 años es que no había una manera fácil de poder obtener los episodios de Naruto. Porque o tenía al canal 5, Carnot Network, que nada más tenían desde el episodio 1 hasta el final de los exámenes Chunin. Ni siquiera terminaban bien los exámenes Chunin. No, siempre reiniciaban las series. Ajá, y es como, güey, a ver, ahora yo al leer el manga digo, güey, eso no es nada, ni siquiera son 50 episodios del manga. Bueno, esa es una. Y la segunda era que la forma de obtener Naruto era literalmente ir a una convención de anime, todos ahí olorosos y así, oliendo a ovo, y conseguir los discos en CD. ¿CD? DVD. Así que al final me decidí leer el manga de Naruto yo solito. Y la razón por la que lo hice dije, bueno, o sea, no conozco bien la historia, tengo que saber bien qué pedo. Entonces, esto da inicio a mi review del manga de Naruto. Ahora tengan en cuenta que yo sé el final de la serie y sé más o menos la explicación de las cosas y los poderes en general. Pero eso pues enriquece la experiencia de verlo en retrospectiva, ¿ok? Vamos a darle. Fíjate que al ver el primer episodio, mi experiencia fue como, wow, se notan los años. Y no porque como de que sea un mal manga o que esté mal dibujado ni nada, sino que porque al ser escaneado a digital, sí se nota es como de que. Porque hoy en día muchos de los mangas son dibujados en digital. Es que eso sí es más fácil. O sea, evitas dibujar primero en hoja de papel, luego dibujar en el manga. Ajá, bueno, entonces ahí se notan los años, lo veo y digo. Sí, se ve como impreso, pues. Ajá, exactamente. Como un PDF. Ajá, y los dibujos no son tan bonitos como al final del manga, supongo. No he leído el final del manga ni tampoco lo he visto. Ha de estar muy, muy chido más adelante. Y se nota luego, luego el por qué este es uno de los mangas más influyentes de la historia, bueno, de la cultura otaku en el occidente. Digo no en el occidente porque en el oriente es muy diferente a nuestra cultura y tiene gustos muy diferentes. Para nosotros lo más chido es Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach. Y para Japón será otra cosa, la verdad no tengo idea. A todos les gusta el Gundam, con eso les digo todo. El detective Conan. Y el detective Conan, quien literalmente casi nadie pela aquí en el occidente. Creo que nunca ha dejado de estar en emisión también, detective Conan. O no sé si me equivoco. Fíjate que me gustó mucho la premisa de la historia y la razón por la que me gustó es que Naruto ya era un marginado desde el principio. No porque se lo mereciera, porque para nada. Pues era un niño cuando le pasó todo lo que le pasó. Era un bebé literalmente. O sea, lo que realmente quería el cuarto Hokage es que él fuera el héroe de esa aldea. Lo cual las personas no lo vieron así, lo vieron como un demonio literalmente. Pero en vez de que se quedara todo deprimido, como los otros Jinjuriki, que no todos, ya sé que no todos estaban todos deprimidos. Buscó una motivación, buscó reconocimiento. Y es por eso que De Niro hacía todo un desmadre en la aldea. Inclusive desde el principio, su búsqueda es lograr hacer Hokage. Cosa que dentro de la serie de Naruto, no contando a Boruto, no sucedió. O sea, sucede hasta esta marranada que vemos el día de hoy que se llama Boruto. Inclusive en el episodio 1, cuando descubre o le hacen saber que él tiene el zorro de nuevo Colas adentro de su cuerpo, no se queda de, ay, qué culera es mi vida, ya valió chetos. No, en realidad al revés. O sea, esto refuerza su convicción todavía más de decir como, a huevo, tengo otra debilidad más. O debilidad, entre comillas, porque realmente está bien pinche roto. Pero un niño, no lo entendía. O sea, voy a darle 13 años creo que tenía, si no estoy mal. Y esto se refuerza, ¿sabes? Gracias a quién. A Iruka-sensei. Porque a partir de aquí, Iruka-sensei se vuelve uno de los pilares emocionales de Naruto. No saldrá mucho durante la serie, no tendrá mucha relevancia el cabrón, pero para Naruto sí tiene mucha importancia. Algo que yo quisiera aquí meter, es que yo siento que Naruto no era tonto. No, para nada. Porque en la serie te lo ponen como que era el más bobo de su salón, que no hacía bien los exámenes y también era muy torpe manejando su chacra. Ah, luego vamos a hablar de eso. Porque ya voy como en... Más adelante se pone muy bueno, güey, o sea... Pero aquí también engloba mucho que primeramente es huérfano. Segundo, nadie estaba a cargo de él completamente. No. ¿Cómo iban a poner a estudiar a un niño? Como por ejemplo Sakura, que sí tuvo como su mamá y ahí todo el mundo. Ahí vemos también la diferencia entre Sasuke y Naruto, como dos personalidades completamente diferentes. Ya después hablaremos de eso. Pero yo siento que la falta de atención que tenía Naruto hacía que él se comportara como un bobo. A mí se me hace como también medio caca que el tercer hokage nunca se hiciera cargo bien de él. Sí. Porque, güey, o sea, te lo encargó Minato, cabrón. Pero es que también es un hokage, men. O sea, tantas respuestas... Es como si le dijeras al presidente, ah, güey, te encargo a mi chamaco, ¿no? Pero, o sea, no, pero recuerda que había una ley dentro de la aldea y se lo hacen saber de que nadie... Todo el mundo estaba prohibido de hablar acerca de lo que es Naruto y su naturaleza. O sea, güey, en vez de que lo ayudes y la chingada lo marginas. La gente lo margina, claro, o sea... Y en vez de que ayudes con la situación, no. Hay que poner unas barreras pendejísimas, pero bueno, o sea, es la premisa de la historia. Eso le ayudo, eso le ayudo al final. Al fin y al cabo, ajá. Tú mencionaste a Sasuke y eso nos da puerta a hablar del Equipo 7 porque después de que ya pasa todo el episodio 1, logra hacer YouTube clones de sombra, la chingada, pues viene lo del Equipo 7. El famoso Equipo 7. Cuando volví a leer la introducción del Equipo 7 de Sasuke, Naruto, Sakura fue de... Oh, esto está re épico, ya casi se me suelta una lágrima y toda la fregada. O sea, estuvo muy, muy bueno. ¿Y quién les tocó como maestro también? El Kakashi, güey. El Kakashi, güey. O sea, bueno, o sea, ya sabemos que Kakashi era el discípulo de Minato. Y con todo respeto lo digo, Sakura es muy pendeja. Y la razón por la que es una pendeja es que te estás dando cuenta que el güey que te gusta tiene un chingo de pedos emocionales porque nada más está así. Quiero matar a mi hermano. De que se quedó solo toda su vida, men. O sea, y no estoy diciendo que Sasuke es un pendejo, no. Yo estoy diciendo que Sakura es pendeja porque literalmente estás viendo que este güey tiene un chingo de pedos y todavía quieres como de que... Sugoi, kawaii Sasuke. O sea, obviamente no le hace así, pero entiende mi punto. Y al principio, ¿Sakura solo quería a Sasuke por ser lindo o realmente lo admiraba por otras cosas? No, nada más por ser lindo. O sea, no pusieron nada como de que, ah, oye, es un gran ninja. O sea, nada más es como, es cool, su goi y es guapo. Ahí está. Es todo, es todo. Gran, grande. Sakura pensando en mejorar la especie. Pero bueno. Pero dejando ella a un lado, quien me impresiona realmente después, o sea, es Sasuke y Naruto. Y te voy a decir por qué, mira. Sasuke es un puto prodigio, un genio. No quiere decir que no sudó la gota gorda para llegar ahí, porque sí lo hizo después de lo que le pasó a su clan y toda la onda. Sudó la gota gorda para poder llegar ahí. Pero me hace pensar, si él se hubiera quedado en la aldea, si por ahí hubiera ido a la obra, él pudiera haber llegado al nivel que Kakashi tuvo. Porque recuerda que siendo muy joven llegó a ser Jonin. Y también, por ejemplo, al nivel de Neji, que también en su momento llegó a ser Jonin. O sea, muy fácilmente él hubiera podido llegar a ese pedo. Y lo que me impresiona todavía aún más es que Naruto, durante toda la obra, le estuvo pisando constantemente los talones en cuestión de power-ups. Inclusive todo el mundo estábamos diciendo más adelante en Shippuden de que él es más fuerte. O sea, Naruto era más fuerte que Sasuke. Entonces, eso impresiona todavía aún más dentro de la obra en qué nivel o a qué nivel llegan estos dos güeyes. Es que creo que también la ventaja de Naruto era su cantidad de chakra. Sí, claro. Eso lo veremos más adelante. Pero es muy interesante. Y te digo algo. Me volví a enamorar de Kakashi. Es facherísimo. Nada más verlo así como... A ver, al principio... Es re fachero. Al principio todo el mundo nos enamoramos de Kakashi porque, como dijo Josué, es re fachero. Pero creo que en el transcurso de la historia no solamente vimos sus valores. Porque te acuerdas ese capítulo donde habló de la escoria y que no sé qué. Bueno, aquí va mi punto. Mira, está bien chido porque después de esto sucede lo de la primera prueba para estos cuates. Ajá, sí. Ajá. Bueno. La misión, ¿no? Fíjate, hay unas cosas que deberíamos analizar sobre esta prueba bien, bien profundamente. Y también nos dice mucho del personaje de Kakashi. Y es que en la primera prueba se trata de hacer compañerismo. Ajá. Ajá. Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Pues Naruto es atado y le dicen no le tienen que dar lonche a Naruto. Y cuando le dan lonche a Naruto, como de que ustedes pasan la prueba, porque es una frase ninja, ¿no? Las personas que no cumplen o fallan la misión son Escoria. Ajá. Pero él dice, pero las personas que abandonan a sus compañeros son peor que Escoria. Y aquí eso te dice mucho de Kakashi. Te dice mucho acerca de que por qué ponía la prueba a los genin. Porque recordemos de que ellos eran los primeros genin en pasar. Ajá, sí. Después de mucho. Ajá, con Kakashi. Es cierto. O sea, y por qué es la razón. Pues porque sabemos, sabiendo ya el background de Kakashi, es que el güey, pues sufrió un chingo. ¿Y por qué fue? Porque él tenía esta mentalidad de cumplir la misión y perdió a sus amigos. Perdió, bueno, a Obito y perdió a esta otra morra, no me acuerdo cómo se llama. Eso te da a entender cómo es Kakashi ahora. Ajá. Y las prioridades que ahora tiene. Y no solamente es lo que le pasa a Kakashi, sino que también es, creo que algo que trata de inculcar dentro del equipo 7. Porque más adelante vemos de que ellos no quieren perder a Sasuke. Entonces, como se vuelve un familia, ¿no? O sea, son compañeros. Es algo que impregna a Kakashi en sentimiento hacia ellos tres. Un cuarto o tal vez más de la mitad de la serie es tratar de recuperar a Sasuke. Ajá. Pero todo, yo creo, a mi parecer, no sé si estén de acuerdo, es que esto empieza por el sentimiento de compañerismo que intenta impregnar Kakashi en ellos, como vos lo va a mencionar. Ahora, de aquí en adelante vamos a ir un poquito más lento. Y la razón es porque hay mucha información. Ni siquiera llegamos al episodio 50 y ya estamos en la segunda etapa del examen Chunin. O sea, güey. ¿En donde copea Naruto? No, no, no. O sea, la segunda etapa del examen Chunin. Ah, es la pelea. Ajá, son las peleas. De hecho, de las primeras y misiones importantes, después de la introducción del equipo 7 y su prueba, la primera misión importante es, luego, luego, Sabuza y Haku en el país de las olas. Sí. Y, ojo, este arco es muy importante también, mucho más adelante. Y Kishimoto hace referencia a él en varias ocasiones durante la obra, incluso en lo que conocemos como Shippuden. Yo no recuerdo eso. Sí. Y la razón por la que me gusta este arco es que hay muchas explicaciones que se van dando. Kishimoto va explicando cosas del lore, del mundo de Naruto. O sea, y del mundo ninja. Como las aldeas y todo ese rollo. Exactamente. Primera, las cosas que tenemos que hacer relevancia es que en el camino hacia el país de las olas, hay un suceso en donde unos como ninjas de grado Chunin del país de la niebla atacan al equipo 7. Sasuke es suelto una frase que más adelante Naruto se la regresa y es como, ¿estás asustado? Miedosito. Siempre se andaban picando la cresta esos dos. Pero fíjense que Naruto después de esto hace algo que yo, en lo personal, no recordaba para nada y que creo que después más adelante tiene mucha relevancia porque aquí el seolito se apuñala la mano. Después de eso, se apuñala la mano y dice, no voy a volver a ser un cobarde. Estaba haciendo una promesa muy heavy y el pedo es que la cumple durante toda la obra. Porque después de este momento, Kishimoto ya casi llegando al país de las horas, Kishimoto ya pinta la primera batalla entre Sabu, Sakakashi y el equipo 7. Hay momentos donde Naruto se queda así como todo asustado y recuerda la promesa que hizo y dice, ¿sabes qué? A la verga. Porque a Sasuke sí le están temblando las piernas así cabrón y se quiere emear, literalmente. Pues es que ellos venían saliendo de su examen, Kusui. O sea, era su primer misión. Bueno, que no debieran haberse la dado, en realidad. De hecho, sí. Entonces, llega este punto y Sasuke está así como, no mames, esta es una pelea entre jonins porque ya se están madreando Kakashi y Sabu-sa. Llega un momento en donde Sabu-sa le quita la bandana a Naruto de ninja y le dice, como tú no mereces esto porque como no eres un ninja. O sea, un ninja es alguien que no tiene sentimientos, que se matan entre sí y en la verga. Ajá, sí. El vato, pinche Naruto, se abalanza contra Sabu-sa y todos dicen, güey, ¿te fuiste a suicidar? Y no. Lo que hace realmente es recuperar la bandana. Hay un momento re épico, un panel bien padre, en donde Naruto le dice, a ver, rarito sin cejas, escribe esto en tu libro, bingo. El ninja de la aldea oculta entre las hojas, Naruto Uzumaki, se convertirá en Hokage. Y está el güey poniéndose la bandana, güey. Es como de que, a huevo, güey. Y hay aquí... Sin miedo al éxito. Hay una de las escenas que yo recuerdo mucho en el anime, pero cuando lo vi otra vez en el manga, güey, qué pinche inteligencia de este güey. Este güey siempre haciendo travesuras, de ahí viene su inteligencia. Porque, o sea, bien chido, hace un montón de clones para distraer a Sabu-sa, mientras él se convierte en un Dark Shuriken, unos grandotes. Y cuando Sasuke avienta el Shuriken para Sabu-sa, el otro se convierte en Naruto. Ajá, se vuelve a convertir en Naruto. Y le lanza unos kunais a Sabu-sa para poder liberar a Kakashi. Porque recordemos que Kakashi ya estaba envuelto en una esfera... De amor. Y fue un momento súper épico para mí, a mi parecer. Naruto siempre vibrando alto. Una cosa que me gustaría mencionar acerca de esta primera batalla que ocurre, se me hace un poquito increíble de que Sabu-sa no tenga suficiente información acerca del Sharingan de Kakashi. Porque recordemos, ya había ocurrido tres guerras ninjas con anterioridad en las que todas estaban involucradas con hoja de alguna u otra manera. Entonces sí te das a entender como de que ya todo el mundo debería saber qué pedo con el Sharingan, ¿no? O sea, sí, pero también Kishimoto está poniendo estas como pequeñas pausas en información para que tú te envuelvas en la obra. O sea, no te lo va a dar todo así de caigo. Sí, o sea, entiendo perfectamente. Pero así tiene razón lo que dice Jade, es para envolvernos en la obra. Antes de hablar de lo chido, hay que hablar de un personaje que se llama Inari, que realmente no tiene mucha relevancia a lo largo de la serie, pero en este arco del país de las horas sí es el niño este chiquito que le mataron al papá. Pobrecito, le mataron al papá. Pero lo realmente chido es que este personaje sirve de base para mostrar lo que Naruto va a estar haciendo durante toda la serie una y otra vez, que es cambiar el corazón de las personas siendo el héroe. Y de hecho, hay una frase que él dice después de que Inari se enoja y la chingada, y él dice, voy a demostrar que en este mundo los héroes existen. Cosa que va muy contrario a la ideología ninja en sí. Eso sí es cierto. Kakashi describe a los Anbu. Y los Anbu, pues digamos, que como somos la epitome de los ninjas, los ninjas de élite, por así decirlo. Prevenir es el deber sagrado de los Anbu, silenciosamente y sin temor. Ese es el mundo ninja. Es muy contrario a lo que está diciendo Naruto. Al principio de la obra, sí te dicen que los ninjas son para hacer trabajo sucio, sigilosamente, sobre las sombras, ¿me entiendes? Bajo las sombras, perdón. Se podría decir que eran como que los sicarios de esos tiempos. No, todavía más abajo. Los batones. Ajá, y luego, o sea, sí tenían diferentes tipos de misiones, porque algunos eran misiones de guardaespaldas, misiones de asesinos, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero al final nunca dicen que es un oficio de honor. Cosas que Naruto no lo ve así. No, Naruto, o sea, Naruto se hace una idea acá de los niños súper elevada de, bueno. Ahora, segunda cosa que quería mencionar es que después de la batalla de Sabusa hay como un pequeño entrenamiento, pero aquí Kishimoto nos empieza a explicar más o menos un poquito más del chakra, como que no lo había abordado bien todavía, y nos explica más o menos acerca del control, ¿no? Sakura nos los explica. Bueno, Sakura nos los explica, ¿no? Explica también Kakashi que todo el mundo tiene un límite de chakra y hay que saber administrarlo. Cosa que aquí empecemos a ver lo roto que está Naruto, cosa que Naruto no tiene, o sea, no tiene un límite muy definido de lo que es el chakra. Y Kakashi dice, ah, es gracias a las nueve colas, pero más adelante nos damos cuenta, mucho más adelante en la obra, que no es nada más eso, ¿verdad? Que es por su mamita bella. Pero después, después hablamos de esa madre, ¿no? Ya puestas estas dos premisas, ahora sí hablemos de la batalla chida que se viene, que es Sabusa y Haku contra el equipo 7. No vemos por, o sea, ni de lejos todo el potencial que tiene Kakashi y entiendo que Kishimoto no lo haya querido así porque no te va a gustar todos los power-ups en la primera batalla. Claro. Lo que hace Sabusa después del primer encuentro con Kakashi es hacer dos cosas. La primera es cubrir todo el terreno de niebla para que no lo viera. Hoy sabemos que eso no es suficiente, pero la forma en que Kakashi como se salva de esto es como muy peculiar porque se deja rajar el pecho y la panza para que Sabusa quede impregnado con el olor de la sangre y así gana. Ahora, yo sé que lo estoy simplificando mucho, pero quiero hablar primero acerca de los dos sucesos porque lo chido de las peleas realmente de Naruto es la reflexión que llevan consigo. Como las dos peleas están ocurriendo al mismo tiempo, mejor tenerlas abordadas correctamente y después hablar del diálogo. Josué, diciendo que en el manga es más importante la evangelización de la gente. Dios mío. Naruto y Sasuke contra Haku. Primero, le rompen la polla al Sasuke, ¿ok? Gracias por humillar al Sasuke porque Sasuke sí necesita un poco de humildad al principio de la serie. Ya cuando Naruto llega y está también Sasuke, Haku empieza a hablar acerca de algo muy curioso y es como llegó a Sai. Él tenía su familia normal y toda la onda, pero su papá mata a su mamá. La razón es que Haku tiene sangre especial que él le llama Keken Genkai. Ahora, el Keken Genkai él lo menciona como sangre rara dentro del mundo ninja y por eso se libraron muchas guerras y esa es la razón por la que el papá con mucho odio y todo mata a la mamá y trata de matar a Haku y esto lo hace tener un sentimiento acerca de que nadie lo quiere y nadie lo necesita, etcétera. Y cuando Sabuza realmente como le dice ah, pues tú tienes algo chido, ¿eh? Hablemos. Entonces él siente que alguien lo necesita y por eso está con Haku. Y aquí quiero volver a lo que Sabuza decía. Sabuza planteaba otra visión diferente en cuanto a los ninjas y veía a Haku como una herramienta. Sí. Ajá, no veía a Haku como un ser humano normal o como alguien que lo quería o lo necesitaba decía como de que pues lo voy a usar. Esto plantea las rutas sobre las cuales se van a ir o Sasuke o Naruto a lo largo de la obra. Uno pensando exclusivamente que somos máquinas de matar que hay que quitar todo el rastro de sentimiento para poder ser un verdadero ninja y el otro acerca de querer pertenecer a un lugar amar a tus amigos y curiosamente Naruto elige esta y elige otra volverse frío volverse calculador para poder alcanzar su venganza. No lo había visto así hasta que después empecé a reflexionar acerca de eso. Naruto al ver a Sasuke todo tirado moribundo que está a punto de morir aquí él se prende obviamente entonces pues por primera vez vemos cómo libera el poder del Kyuubi supongo que los primeros lectores del manga hubieran dicho no mames wow yo también dije no mames o sea que rápido es esta madre o sea nunca imaginé que tan rápido liberar el poder del Kyuubi entiendo o sea es la premisa de la historia aquí Naruto pierde el control y se balanza contra Haku pero Naruto al ver que era el chamaco que había conocido en la pradera él ahí se detiene y entonces ahí Haku le dice que no me vas a matar por tu compañero Naruto no es una máquina de matar Naruto es el héroe de la historia exactamente pero en ese momento Kakashi va a matar a Sabusa con su chidori entonces Haku le dice ¿sabes qué? permíteme un gatito ¡fum! y se trae y si un momento por favor un momento por favor este se sacrifica se sacrifica por Sabusa llega Gato Gato el que había contratado a Sabusa para poder matar al señor que tiene que terminar el puente y empiezan a patear a Haku al cuerpo muerto de Haku entonces cuando Naruto le grita a Sabusa no estás viendo no estás viendo es tu compañero él te quiso él se sacrificó por ti todo el pedo la mentalidad de Sabusa cambia y básicamente pues se suicida para poder pues estar al lado de Haku y le pide perdón ya en el hecho de muerte me pongo a pensar esto que también ahorita que estamos hablando acerca de los caminos eso también implica mucho de lo que suceda después en la obra tal vez Naruto no se nos muere ni nada pero el cambio de corazón que tiene Sabusa es un cambio de corazón que después ocurre con Sasuke con Sasuke claro hay una cosa que también le dice a Kakashi Naruto le dice a Kakashi yo no quiero ser una máquina de matar ese es el camino ninja que quieren elegir y aquí es donde Naruto elige su camino ninja y él dice en toda la primicia de Naruto él lo dice yo voy a hacer mi propio camino a mi ninja bueno aquí es donde él hace su camino ninja y a partir de aquí siempre lo respeta él no es un ninja para venganza él es un ninja para proteger a los que ama y poder pues realmente llegar a ser Hokage ese es su camino ninja no llores estoy llegando hasta las lágrimas Javi porque te estás dando cuenta que Naruto es su camino ninja y eso es tan bonito aquí termina como el arco cuando ya regresan a Konoha pero te das cuenta de que este arco de introducción te da una primicia de todo lo que va a ser Naruto de aquí en adelante y es muy muy padre en esas cosas esos detallitos que vas encontrando en la obra de Kishimoto ya cuando tienes toda la perspectiva más adelante así que chicos muchísimas gracias por escucharnos todo este esta palabrerío de Naruto esperemos que les haya gustado si no me vieron hablar mucho es porque yo vengo a escuchar realmente si Javi viene como a apoyarme con preguntas y así el que leyó el manga fui yo o sea yo recuerdo partes de la obra pero creo que me he animado a leer el manga si la verdad está muy muy bueno muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy no olviden de suscribirse si ustedes no lo han hecho a este canal de JG Reviews y nos vemos a la otra bye bye y y y y y